Nuestro propósito aquí es dar a conocer los diferentes productos que el Instituto Oceanográfico realiza en favor de la comunidad, la comunidad que realiza sus actividades, sus faenas en el mare. Dimos a conocer los boletines como el boletín de olas y aguajes que el Instituto realiza en forma bisemanal y los publica en la página web del INOCAR y está a la disposición de toda la comunidad. ¿Hay algún sitio web donde usted indicaba donde se puede obtener el tipo de tablas de las mareas? Sí, efectivamente se indicaba que todos estos productos, tanto la tabla de mareas como la información de altura de las mareas día a día y como un calendario de aguajes también está publicado en la página web del INOCAR www.inocar.mil.es Ahí pueden ustedes ingresar y buscar esta información en el ícono de productos, tablas de mareas y a su vez también en el ícono de boletines, los diferentes boletines que se emiten. De acuerdo a lo que usted nos compartió acá, es importante porque a veces en tiempos de oleaje, en condiciones no propicia, sería conveniente no salir a alta mar, es lo que sacamos como conclusión. Sí, efectivamente en los boletines de olas y aguajes, en la parte final del boletín se indica unas recomendaciones que la comunidad que realiza sus actividades en el mare deben tomar mucho en consideración. Cuando tenemos aguajes fuertes, se recomienda evitar salir, pero si las actividades nos obligan a salir al mar, debemos hacerlo, lo podemos hacer, pero considerando siempre las recomendaciones que emite el Instituto Oceanográfico. ¿Alguna recomendación final a los pescadores? ¿Qué se puede venir más adelante? Sí, que traten de ingresar a la página del INOCAR y obtengan esta información que es de mucha importancia para sus actividades. Deben considerar esta información como una ayuda antes de zarpar al mar.